Esta mañana de lunes, Dirección Personal de Conagua y Secretaría de Hacienda se reunieron con integrantes del Poder Legislativo a fin de exponer y detallar con relación a los beneficios que van a tener los 20 ayuntamientos derivado de una iniciativa del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, que no es otra cosa que la condonación de todos los adeudos que tienen con Conagua hasta el ejercicio fiscal 2013. Es el propio presidente del Congreso local, Jorge Humberto Segura López, quien detalla al respecto. Ya a partir del 2014 se empezarán a hacer los pagos, todo lo que estarían pagando igual se reintegraría al término de dos o tres meses. ¿Hay que autorizarse por parte de los ejecutados? De parte nuestra, sí, hay una armonización con la ley general para que proceda y estén en condiciones los ayuntamientos de solicitar ese beneficio, el cual es optativo, no es no es de a fuerzas, de cada uno, es cada quien tiene su decisión. ¿Bajo qué mecanismo se daría esto? Es definitivamente que en el momento que ya dejaremos un transitorio dentro de nuestra ley local, de tal manera que los ayuntamientos cuando tomen la decisión tienen de aquí hasta al mes de, como ya lo dijeron ellos, al 14 de agosto, sí, para hacerlo efectivo. Los que no, pues igual estarán rindiendo cuentas pues en su momento con Hacienda. Este es informativo, todavía el día de mañana estaremos en la comisión de gobierno, sí, ahí se verá ya la realidad, sí, en el documento cómo quedaría este ya conformado, sí, y ahí en ese momento sí es donde se empiezan a hacer, sí, las anotaciones, las correcciones, sí, hasta llegar al acuerdo y poderlo firmar todos por unanimidad. Enseguida, Secura López se refirió a la magnitud con la cual se estarán dando los beneficios de la citada iniciativa reflejados en la condonación de los adeudos de agua que tienen los 20 ayuntamientos ante Conagua. Imagínate que, por ejemplo, Tepic, una condonación de 300 millones de pesos, sí, de esa magnitud, de esa magnitud es este de los cuales estarían pagando, creo, me parece que alrededor de 6 millones, 6 o 7 millones de pesos del 2014 únicamente y de lo cual se los van a reintegrar. En otros temas, el presidente del Poder Legislativo en Nayarit, Humberto Segura López, rechazó que la separación de algunos diputados para buscar una diputación federal le reste credibilidad al trabajo que se desempeña en dicha Cámara, pues quienes lo hacen han cumplido con su responsabilidad conferida en su momento. Bueno, pues cumplieron, sí, con su responsabilidad dentro de sus distritos, cada uno de ellos. ¿No les resta? No, pues el Congreso no para, sí, continuamos. ¿Y la gente lo ve bien? Pues ahí sí no puedo opinar de lo que diga la gente, simple y sencillamente que hasta ahorita lo que te puedo decir es, y sé que los diputados han estado cumpliendo en tiempo y forma.